Muy bien, bienvenidos a nuestro curso de mecánica clásica Esta es nuestra clase número 37 Continuamos con aplicaciones de trabajo de energía En esta ocasión vamos a realizar dos ejercicios que están relacionados con energía potencial, energía cinética Teorema de trabajo de la energía En este caso vamos a realizar dos ejercicios con el trabajo de las fuerzas no conservativas igual a cero es decir, sin rozamiento, sin trabajo de fuerzas de rozamiento Muy bien, pues vamos a comenzar Bien, el primer ejercicio que vamos a resolver es el siguiente Es un bloque que se libera del reposo en un plano inclinado Este plano inclinado entre el bloque y el plano inclinado consideramos que no hay rozamiento Entonces este bloque de masa M desliza una longitud D y después de que desliza la longitud D en ese momento se encuentra con el resorte y continúa comprimiendo el resorte Bien Entonces la situación es así nuevamente Se le da el reposo baja una longitud D después de que ha bajado la longitud D comprime el resorte y el resorte lo alcanza a comprimir una longitud X X aquí está representando la longitud que se comprimió el resorte eso es lo máximo que se comprime el resorte ahí momentáneamente llega el reposo ya después se va a regresar pero nuestro problema es así comienza acá entra en contacto con el resorte lo comprime una longitud adicional X y allí momentáneamente el reposo Los datos del problema nos dan K, Teta, X y bueno la masa del bloque y la pregunta es D o sea cuál es la longitud esta distancia D inicial desde donde fue liberado el bloque bien entonces en este caso le vamos a escribir aquí datos del problema datos del problema son los siguientes entonces tenemos la masa la masa del bloque la constante de elasticidad del resorte bien la longitud X que se comprimió el resorte bien pues bueno la gravedad del lugar y el ángulo el ángulo Teta esos son los datos del problema bien y usando pues estos datos vamos a encontrar la pregunta aquí es la longitud D esa es la pregunta entonces hay que calcular la longitud la longitud D esa es la pregunta bien entonces lo vamos a resolver a través de de energías en este caso en el problema es un problema donde no hay rozamiento entonces el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser cero el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser cero bien de tal manera que nosotros podríamos aplicar el teorema del trabajo es la energía entonces la energía inicial tendría que mostrar la energía inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas que para nuestro caso es cero es igual a la energía final que sería la energía en dos bien entonces en nuestro caso entonces bueno voy a a bajar esto un poco dejarlo en una página nueva y aquí entonces comencemos entonces para nuestro caso entonces entonces sin rozamiento lo que nos va a implicar que el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero y entonces vamos a tener conservación de la energía entonces la energía inicial es igual a la energía final bien entonces esta sería la energía inicial igual a la energía final bien estos dos esto es E1 y E2 corresponden a dos momentos de digamos del del movimiento completo de de la masa resorte etcétera si lo que aparece allí en en la presentación si en esta en la presentación entonces tenemos dos momentos entonces vamos vamos a indicar el primer momento voy a tomarlo acá vamos a agrandar esto un poco entonces el primer momento el que vamos a llamar E1 es cuando el bloque se libera ahí ese lo vamos a llamar el momento 1 bien y el segundo momento va a corresponder cuando el bloque ha comprimido completamente bueno ha comprimido lo máximo que se puede comprimir el resorte en esta situación bien esos son los dos esos son los dos momentos que nosotros vamos a considerar entonces bueno voy a voy a a ver si lo tengo acá déjenme revisar no no lo tengo entonces voy a hacer una impresión de pantalla voy a hacer voy a hacer una impresión de pantalla para tomar estas estas letras déjenme colocarlo así y para para llevarnos las letras acá ok entonces este par de letras y las vamos a colocar aquí entonces vamos a calcular la energía en dos momentos este es el momento 1 cuando la configuración de de ese sistema masa resorte es así y el plano que también el plano hace parte del sistema en este caso aquí E2 esta es la configuración 2 entonces en esas dos configuraciones vamos a hacer el cálculo de la energía bien ¿cómo se calcula la energía? pues la energía entonces vamos a hacer cálculo de la energía mecánica total ¿cómo es la energía mecánica total? la energía mecánica total es la energía cinética más la energía potencial ¿si? tenemos esto acá y la energía potencial la calculamos bueno en este caso hay dos está la la gravitacional y está la elástica que son las correspondencias al resorte bien entonces vamos con la vamos a hacer los cálculos de energía entonces esto es lo que esto es lo que debemos realizar bien entonces comencemos con la energía la energía cinética entonces en el primer para la primera energía entonces para digamos en el en el momento 1 en el momento 1 entonces la energía cinética en ese momento vamos a escribirla entonces recordemos que la energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado aquí lo tenemos es este y esa sería la velocidad en el momento 1 sería la velocidad en el momento 1 entonces en este momento en el momento 1 la masa se libera del reposo esta masa se libera del reposo bien como esta masa se libera del reposo déjenme aquí colocarle otras letras porque falta escribirle este M a la masa allí al bloque aquí está M y acá M son bloques de masa M voy a colocarlo aquí al lado bloques de masa M bien entonces en este momento la energía cinética como el bloque se libera al reposo en este momento cuando se libera pues la energía cinética es cero ¿por qué? porque la velocidad inicial es cero entonces acá sustituimos y esto pues simplemente sería cero y esta operación pues inmediatamente da cero bien entonces la energía cinética es cero entonces ahora seguimos con la energía potencial en el momento 1 energía potencial en el momento 1 bien la energía potencial en el momento 1 entonces aquí tenemos dos componentes de energía potencial una energía una parte de la energía potencial gravitacional y otra parte de energía potencial elástica entonces debemos sumar las dos debemos sumar energía potencial gravitacional y energía potencial elástica en este caso porque tenemos los dos tenemos tanto resorte como pues variación de altura bien entonces vamos con la primera entonces con la energía con la energía potencial gravitacional que sería en principio este MGH ¿si? entonces lo voy a colocar acá entonces ¿cómo calculo este término? bueno la masa del cuerpo la tengo la gravedad también y ¿cuál altura me refiero? entonces cuando vengo acá entonces tengo que colocar una referencia ¿dónde coloco la referencia? entonces la porque las alturas se miden respecto de una referencia entonces la referencia recuerden yo la puedo colocar por ejemplo acá en esta parte pero ¿quién sabe qué tan práctico resulte? ¿no? colocarla en ese lugar aquí arriba ¿quién sabe qué tan práctico resulte? pues seguramente no es tan práctico otro lugar donde podríamos colocar la referencia sería acá en el digamos aquí donde arranca el movimiento del cuerpo puede ser allí otro lugar donde podríamos colocar la referencia por ejemplo podría ser acá cuando donde llega donde llega finalmente y hacer las medidas respecto de esa línea hacer todas las medidas respecto de esa línea esa podría ser una una opción una opción interesante esa digamos respecto al punto de llegada entonces voy a colocar esto a las mismas alturas para que ok creo que hay más o menos si queda a la misma altura y respecto a esa referencia podríamos medir todo podríamos medir todo esto aunque lo podríamos hacer acá desde el punto donde se liberó el punto donde entra en contacto con el resorte o finalmente el punto donde la la masa llega finalmente a a comprimir el resorte entonces podríamos tomar este este punto como la referencia aquí donde llegó la masa a ese lugar donde llegó la masa podríamos usarlo como la referencia entonces aquí voy a estirar esto un poco y respecto a esa línea esa va a ser nuestra línea de energía potencial igual a cero esa sería nuestra línea de energía potencial igual a cero o nuestra referencia sería nuestra referencia bien entonces a qué altura se encontraría inicialmente la masa entonces la altura respecto de esa referencia te lo voy a indicar acá con esto entonces mire el cuerpo voy a trazar una línea acá déjenme trazarla acá así es para para fijarnos donde estaba porque estoy colocando la referencia como esa parte de adelante del de pronto voy a colocar allí este punto bueno porque me muero un poco más grueso este punto rosado ahí está ese punto rosado lo voy a indicar la referencia entonces aquí estoy esta es la referencia del bloque aquí lo marqué para saber en dónde está el bloque porque el bloque es grande entonces tengo que tomar un punto como referencia entonces estaba inicialmente acá y después baja acá también se puede usar como referencia por ejemplo el centro de masa del cuerpo entonces podemos decir bueno estaba acá y después estaba acá igual va a bajar D y después va a bajar si lo conozco en el centro de masa va a bajar D y después va a bajar X o sea va a ser lo mismo entonces en este caso yo lo puse aquí en este extremo entonces esa es la referencia entonces acá esta es la referencia del bloque la referencia de la posición del bloque inicial bien esa posición inicial del bloque esa posición inicial del bloque respecto a la referencia aquí la voy a pintar la voy a graficar sería esta altura correspondería a esta altura esta sería la altura inicial del bloque bien ok y entonces allí sería sería la masa del cuerpo por la gravedad y por esa altura inicial que es la que aparece aquí como como está haciendo las veces de este H si está haciendo las veces de ese H pues allí aparecen variables bueno en este caso las variables que tiene el problema y los digamos los datos del problema están en términos de X y D entonces la longitud que hay desde aquí voy a pintarlo en rojo la longitud que hay desde aquí hasta aquí esta distancia de acá hasta acá esta distancia es pues hasta aquí es X y hasta aquí es X más D entonces esta distancia que estoy pintando acá es X más D bien y el ángulo que se forma acá pues es este mismo es el ángulo TETA este ángulo es TETA entonces de ese triángulo voy a tener la hipotenusa entonces déjenme resaltar aquí el ángulo voy a resaltar el ángulo este ángulo acá es este mismo TETA es el mismo ángulo TETA bien de tal manera que tendríamos que tendríamos un triángulo este triángulo ¿sí? y esa hipotenusa sería X más D entonces voy a hallar el lado opuesto que sería la altura esta H es el lado opuesto entonces sería simplemente la hipotenusa es X más D y tengo TETA entonces simplemente tomo la hipotenusa la multiplico por el seno de TETA y me da esta altura ¿sí? este es el lado opuesto entonces esa H que tengo allí escrita déjenme copiarla esa H que tengo allí escrita pues va a ser la hipotenusa de este ejercicio que es X más D que es X más D por el seno del ángulo TETA recuerden que la hipotenusa es X más D si la multiplico por el seno del ángulo pues me da el lado opuesto entonces este es el lado opuesto ¿sí? entonces la energía potencial escribe en términos de las variables del problema porque yo puedo escribir H allí pero al final tengo que reemplazar en términos de los datos del problema y las variables que estoy buscando ok, ahí está entonces todo esto es H ¿bien? ok, ahora debo sumarle la energía potencial elástica en ese momento ¿sí? la energía potencial elástica en este momento bueno, aquí yo lo hice la gráfica acá pero recuerde que estamos en la situación 1 ¿no? esta es la situación 1 lo que me quedaba más fácil para dibujar allí la altura esta es esta es la altura H que acabamos de hallar ¿bien? esa es la altura H pronto con este más fuerte esa es la altura H y la calculé ya porque lo vi más fácil de explicar ¿ok? pero estamos en la situación 1 ¿no? esta es la situación 1 esta de acá ¿bien? entonces en esta situación 1 el bloque inicialmente está aquí a esta altura y el resorte está digamos no está ni estirado ni comprimido su longitud natural está en longitud natural por lo tanto no está ni estirado ni comprimido es decir que esto va a ser 0 este esto acá bueno en la manera como lo estamos escribiendo esto está representando la longitud que está estirado al resorte en este caso el resorte está estirado a una longitud 0 en esa situación entonces esto inmediatamente déjenme escribirlo acá en la parte de arriba en este caso este sería digamos así la energía potencial elástica 1 entonces en este momento el resorte no está estirado ni comprimido entonces la longitud que está estirado o comprimido pues es 0 por lo tanto su energía potencial elástica es igual a 0 ¿bien? entonces este término sería 0 y desaparece es decir que esta sería la energía potencial elástica que ya la puedo colocar acá en la energía mecánica total la energía mecánica total recuerden es cinética más potencial entonces voy a escribir la energía total ¿cuál sería la energía total? ahí estoy calculando una por una entonces va la cinética más la potencial la cinética dio 0 y ahora queda la potencial y la potencial es esta entonces la energía mecánica total en este caso es solo potencial es solo potencial gravitacional ¿bien? pues en este caso queda la energía es igual a mgx más d seno de teta ¿bien? ahí está esa es la energía inicial bien ahora vamos con la energía en el momento 2 vamos a hacer el mismo cálculo pero para la energía en el momento 2 ¿bien? entonces en el momento 2 ¿cómo sería la energía? entonces nuevamente la energía en el momento 2 ahora es energía en el momento 2 esta también va a tener su energía cinética correspondiente y su energía potencial correspondiente ¿bien? entonces va a tener cinética más potencial correspondientes al momento 2 siempre así o sea cada cada momento de la trayectoria cada momento de de cada situación en este caso uno le calcula su energía y elige elige momentos donde uno espera que pueda relacionar las variables y pueda digamos finalmente despejar los datos a través de las ecuaciones entonces en este caso los momentos que elegimos pues fue el inicial y el final de la trayectoria entonces en este caso al final de la trayectoria entonces ya cuando estamos acá pues el bloque ha comprimido completamente ha comprimido completamente en este caso voy a copiarme este para aquí voy el bloque está acá baja una longitud D se encuentra con el resorte y lo comprime aquí va comprimiendo hasta que llega un punto donde se frena el bloque queda quieto se logra la máxima compresión del resorte y de aquí se va a regresar este es el momento cuando se logra la máxima compresión del resorte ¿bien? ese es el momento en este momento pues la altura respecto a la referencia o sea la línea roja de ese bloque es cero entonces diríamos bueno entonces como quedaría la energía la energía potencial allí su altura sería cero y su energía cinética vamos primero con la energía cinética la energía cinética pues ya sabemos que se calcula como un medio quedaría un medio de la masa por la velocidad pero en este caso nuevamente la velocidad al final es cero o sea el bloque está momentáneamente en reposo entonces esto es cero nos queda la energía potencial gravitacional que era la que les estaba comentando entonces la energía potencial gravitacional en ese caso pues la altura es cero en este momento dos esta es la potencial gravitacional en el momento dos pues en ese momento la altura es cero llega hasta la parte de abajo y pues simplemente pues ya allí la altura respecto a la referencia es cero está aquí el bloque está aquí su altura respecto a la referencia que es la línea roja pues es cero entonces inmediatamente la energía potencial es cero ahora ¿cuál término nos hace falta? nos hace falta el término de energía potencial elástica en el caso de energía potencial elástica aquí me equivoqué de comando aquí ahí voy listo la energía potencial elástica recuerden que esto representa la longitud que se comprimió o estiró el resorte tengan cuidado con el nombre de esto entonces según el problema nos dice el problema nos dice así como está redactado en el libro el problema nos dice que el resorte se comprimió una longitud x se comprimió una longitud x entonces inicialmente el resorte está así estirado y aquí se comprime hacia abajo una longitud x esa fue la longitud que se comprime el resorte es decir que todo este término usando las variables del libro este término se llama x todo el término se llama x entonces nos quedaría un medio de cae x al cuadrado esa sería la energía potencial elástica en el momento 2 bien por lo tanto la energía potencial que la total es la suma de las dos energías potenciales esta es 0 más esta pues da esta de acá entonces la energía potencial en 2 es esta recuerden que la energía potencial es la suma de la gravitación más la elástica entonces sumo las dos 0 más esta entonces nos queda este término así y la cinética nos dio 0 la cinética nos dio 0 entonces este término desaparece y nos queda así la energía la energía en el momento 2 la energía en el momento 2 bien ok entonces ahora vamos a hacer conservación de la energía entonces usamos el teorema teorema del trabajo y la energía el teorema del trabajo y la energía entonces uno está diciendo esto ya ya lo comentamos acá el trabajo de la fuerza de la conservación es 0 no hay fuerza de rozamiento etc entonces nos queda que la energía inicial es igual a la energía final entonces eso es lo que vamos a escribir acá bien y entonces ahora sustituimos la energía en el momento 1 nos dio este término que tengo acá este término que tengo acá nos dio la energía en el momento 1 y la energía en el momento 2 es este término que tenemos acá bueno en algunos libros preguntan la x y en algunos libros preguntan la d en este caso me preguntaron la d si preguntaran la x pues sale una ecuación cuadrática pero en este caso dan la x como dato entonces están preguntando d entonces despejemos d vamos a despejar d entonces el procedimiento que sigue es un procedimiento de despejar d entonces voy a dividir déjenme copiar este voy a dividir todo por mg seno de teta entonces divido todo por mg seno de teta aquí lo voy a colocar ahí está simplemente dividí por mg seno de teta ahí estoy entonces la que está es x al cuadrado porque ahora queda como si como si todo estuviera al cuadrado listo ahí está entonces simplemente dividí por mg seno de teta de ambos lados ahora de esta expresión vamos a restar a ambos lados d pues aquí se resta d y aquí se resta d perdón d no x porque lo que estamos hallando es d entonces resto x acá y resto x acá bien entonces x menos x pues da cero acá pues simplemente es un procedimiento normal de despeje y queda así entonces esta es la expresión que me permite calcular d y todos estos son datos del problema entonces ya según los datos numéricos que nos den libro pues simplemente los reemplazamos si ya obtenemos el valor de la d ya hemos resuelto este problema esa era la pregunta del problema entonces ya sabemos cuanto cuanto se cuanto cual fue la longitud inicial desde donde se libera el bloque esa era la pregunta hay libros donde dan la d y entonces preguntan es la x en ese caso pues simplemente en vez de despejar despeja uno x aquí pues simplemente nos quedaría este término lo pasamos al otro lado y nos quedaría una ecuación cuadrática ahí uno resuelve la ecuación cuadrática y obtiene el valor de x con una ecuación cuadrática pero pues en este caso nos pedían solamente d bien este es el primer ejercicio de las aplicaciones que tenemos bien vamos con el segundo ejercicio y el segundo ejercicio los datos que nos dan pues la masa del cuerpo el radio de este loop la altura h entonces nos dice lo siguiente la redacción es una cuenta entonces esta bolita es una cuenta es realmente imaginen que cuando coloquemos la bolita acá tiene un agujero y se puede este alambre se puede meter dentro de la bolita si entonces si si uno digamos viera por dentro entonces la bolita sería atravesada por el alambre si por el alambre que está acá sería atravesada la bolita bien como en un collar por decirlo así es un collar por decir eso eso es un collar entonces vamos a entender que esto está metido dentro de ese rizo si el rizo está metido dentro de la bolita si entonces va así la bolita y el alambre del rizo está completamente dentro de la bolita ¿por qué es necesario decir eso? ¿por qué es necesario decir eso? resulta que si yo libero esta bolita de acá y comienza a rodar entonces la bolita gira al girar entonces involucra un término de energía cinética rotacional hasta el momento de este curso y pues eso lo van a ver en otro curso en el curso de la 2 cuando cuando se involucra rotaciones pues aparece un término de energía cinética rotacional y aparece ya un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado en nuestro caso nosotros no hemos desarrollado esa teoría si este es un curso digamos inicial entonces no vamos a tener energía cinética rotacional entonces nos vamos a resolver ejercicios donde no rota en este caso la bolita entra el alambre entra dentro de la bolita y la bolita desliza no rota desliza si es una cuenta y hace esto bien entonces vamos las preguntas que nos hace el libro son las siguientes bueno aquí cuando la bolita acá va aquí por ejemplo nos pregunta allí ¿cuánto vale la normal? ¿cuánto vale la normal aquí? esa es la pregunta voy a revisar que otra pregunta nos da el libro que otra pregunta nos está dando el libro allí dice nos pregunta ¿cuál es la rapidez? y la fuerza normal las dos preguntas son las siguientes entonces esto se libera acá el reposo baja a lo largo del riso recuerden que no está rotando que está dentro el riso atraviesa la bolita cuando está aquí en este punto la pregunta es ¿cuánto vale la normal? y ¿con qué velocidad va la bolita? esas son las preguntas ¿bien? ok entonces vamos a elegir dos momentos vamos a elegir dos momentos de esta situación entonces el primer momento bueno la altura inicial es 3.5 radios del riso entonces los momentos que vamos a elegir para estudiar la situación pongámoslo a este lado mejor son los siguientes esto es acá ok ahí voy entonces el primer momento el momento número uno es cuando se libera que se libera el reposo y el momento dos el momento final es cuando la bolita va en el punto máximo así esa es esa es la situación bien entonces bueno voy a copiar de la anterior ejercicio ah bueno no aquí están las las es que son los dos momentos correspondientes entonces aquí voy entonces vamos a calcular la energía en el momento uno esta es la situación uno y la energía en la situación dos bien en este caso vamos a tomar la referencia para la energía potencial vamos a tomar la referencia aquí en la base entonces en esta parte de acá vamos a tomar la referencia ahí va a ser la referencia va a ser nuestra referencia de energía potencial en esa línea bien ok entonces en este caso nuevamente hacemos el cálculo de las energías entonces la energía en el momento uno entonces vamos con el nuevo ejercicio entonces energía en el momento uno energía en el momento uno entonces la energía en el momento uno nuevamente recuerden es energía cinética más potencial entonces la energía cinética es un medio siempre es cinética más potencial cinética más potencial un medio de la masa por la velocidad al cuadrado entonces aquí por ejemplo la velocidad en uno al cuadrado Más la masa por la gravedad por la altura en 1 Este sería el momento inicial No tenemos resorte, entonces no hay energía potencial elástica Resorte solamente tenemos energía potencial gravitacional Bien, entonces en esa situación vamos a escribir aquí los datos Entonces, ¿cómo nos quedarían los datos para esta situación? Entonces, inicialmente la masa está en reposo O sea que la velocidad inicial es 0 Entonces aquí nos quedaría 0 Al cuadrado que es 0 Y nos quedaría entonces, pues la energía cinética sería 0 Se liberó el reposo Y la altura inicial Entonces la altura inicial, según la redacción del problema Nos dice que vale 3 quintos de R R es dato del problema Vamos a recordar cuáles son los datos del problema En este caso, los datos del problema Son Entonces, ¿cuáles son los datos del problema? Entonces vamos a agregar aquí los datos del problema Los datos del problema son el radio Del rizo La gravedad del lugar La masa, si quieren Ahí está, esos son los datos Y en este caso el problema es sin rozamiento Sin rozamiento Bien Ok, bueno, entonces ya tenemos la altura inicial Entonces, según esto la altura inicial Es H Y esta H vale 3.5R Eso es lo que nos da el problema Entonces esta H la reemplazo Por 3.5 Radios de rizo Entonces déjenme acomodar este primero acá Sí, 3.5R Es lo mismo, ¿no? 3.5R por Mg Bien, ahí está Esa es la energía inicial Ahora vamos con la energía en el momento 2 La energía en el momento 2 Bien Entonces la energía en el momento 2 Entonces en el momento 2 Cuando la cuenta Está en la máxima Aquí en el extremo superior del U Allí en ese lugar Pues la altura a la cual se encuentra M Pues va a ser Sería este diámetro No esta altura Sería la altura de M Esta sería su altura Déjenme Acomodarlo acá Esta sería la altura 2 Esta línea azul Y pues sería dos veces el radio, ¿no? Entonces aquí quedaría Por 2 Por 2R Bien Y la velocidad en ese punto 2 Pues no la conocemos Allí La velocidad no se conoce Allí la velocidad no se conoce Entonces ahí en ese momento La bolita Se va moviendo Hagámoslo así en rojo En ese momento la bolita se va moviendo Hacia allá Pero esa velocidad no la No la conocemos Esa velocidad no la conocemos Bien No la conocemos Entonces bueno Queda allí escrita como V2 Ahora usamos Conservación de la energía Entonces El teorema del trabajo de la energía Nos dice bueno La energía en el momento 1 Más El trabajo de las fuerzas no conservativas El trabajo de las fuerzas no conservativas O el trabajo de otras fuerzas allí que estén Es igual A la energía en el momento 2 Bien En este caso Nos dice la reacción del ejercicio No hay rozamiento Entonces el trabajo de la fuerza no conservativa Lo hace 0 Por lo tanto Este término Se transforma en esto Esto es 0 Desaparece Y nos queda la energía en el momento 1 Igual a la energía en el momento 2 Hay conservación de la energía Y entonces sustituimos La energía en el momento 1 Es 3.5 Ahí está Y la energía en el momento 2 Es esto Bien Allí está Entonces de esta ecuación Fíjense Aquí tenemos una incógnita Que es la La rapidez que tiene la 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 bolita en la parte de arriba Entonces el procedimiento que viene Es un procedimiento de despeje Es un procedimiento de despeje Entonces voy a restar Bueno Aquí todos tienen M Entonces voy a dividir todo por M Entonces voy a mostrar Todo lo vamos a dividir por M Por M Ahí me voy a acomodarlo así Para que Quede como más fácil ahorita Cuando haga la simplificación Divido todo por M Bien Al dividir toda la ecuación por M Pues aquí M dividido M da 1 M dividido M da 1 No sé qué sucede con esto Ya Ya Muy bien Ok Ahora Hay que quitarle este 2 A la velocidad Entonces voy a multiplicar todo por 2 Entonces aquí multiplico 2 por 2 por Y por 2 Acá también 2 por Entonces 2 dividido 2 Acá da 1 Esto desaparece Este daría 7 Y este daría Entonces 4 Bien Y ahora resto a ambos lados Bueno ahí sigo haciendo los pasos Resto a ambos lados 4 GR Resto acá Resto acá Y entonces al restar 4 GR Pues aquí nos daría 3 3 GR Este daría 0 Bien Y ahora el paso siguiente Es Sacar la raíz cuadrada De ambos lados Entonces saco Aplico raíz cuadrada Aplico raíz cuadrada De ambos lados Bien Y vamos a ver el resultado De esto Esto que nos daría Entonces raíz cuadrada De V al cuadrado Pues da V V al cuadrado Entonces daría V2 Y esa sería la rapidez De la bola En el punto de arriba Daría 3 Raíz de 3 GR Esa sería la La respuesta Para esa parte Es la respuesta Para esta parte Del problema Bien No aquí El teclado no Ya me respondió Bien Ok Esto ya queda en términos De los datos del problema Pero hace falta un dato más Hace falta El cálculo de la normal Falta calcular la normal Entonces para calcular la normal Vamos a hacer uso De la dinámica Del movimiento circular Entonces vamos a hacer El diagrama de cuerpo libre De la bola En ese momento En ese momento Voy a copiarme Voy a copiarme acá Esto Vamos a copiar aquí La masa Para hacer su diagrama De cuerpo libre Ok Entonces acá tengo la masa Entonces cuál sería El diagrama de cuerpo libre De la masa Entonces el diagrama De cuerpo libre De la masa Tenemos el peso El peso de la bolita Esa masa Es atraída gravitacionalmente Bien Y la otra fuerza Que estaría presente Es la normal La otra fuerza Que estaría presente Sería la fuerza normal Entonces aquí La pregunta es Bueno La normal ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va la normal? La normal iría Hacia abajo O iría hacia arriba Entonces bueno Podría decir Bueno Inicialmente uno podría pensar Que va hacia arriba Bueno Hay varios casos Entonces Yo les dije al principio Que la bolita La bolita Realmente tenía un agujero ¿No? Por donde pasaba el alambre Entonces si miramos Si miramos de frente O sea miramos aquí De frente la bola Por donde va el alambre Entonces voy a Voy a exagerar el tamaño Voy a exagerar acá Un poco el tamaño Y aquí entonces Entonces iría Déjenme colocarlo así Ah No Eso no era lo que quería hacer Ahora sí Agreguemosle un huequito A la Aquí exagerando en tamaño Estoy exagerando en tamaño Estoy viendo de frente Estoy viendo de frente Y aquí entonces iría Bueno Esa es anaranjada Entonces así Viéndola de frente De tal manera que el alambre El alambre iría Entonces pongámoslo por acá Así El alambre negro Ese sería El alambre Esto que está aquí dibujado Es el alambre Entonces la bolita Fíjense La bolita entonces Podría El alambre Empujarla Hacia arriba O el alambre Podría empujarla Hacia abajo ¿Sí? Aquí dependiendo Aquí yo puse exagerado El tamaño Para que se note Es viendo esta Esta bolita Ah Pero el borde De esta bolita Es gris Déjenme ponerle el gris A la bolita Un gris más oscuro Ahí está Bien Ahora sí ya Entonces dependiendo De la bolita Que tan rápido vaya Entonces la bolita Puede ser Digamos El alambre Puede ser fuerza para arriba O para abajo ¿Sí? Si la bolita va muy rápido Si va muy rápido Va a hacerle fuerza Hacia el alambre Como si se fuera a escapar La bolita Y si va muy lento Entonces lo va a sostener La va a sostener Podríamos tener Esos casos allí Bien Entonces pues Pues vamos a ver Como que podría ser Entonces En principio la normal Podríamos pensarla Que puede ir Hacia abajo Ese sería un caso Déjenme Escribirlo así Entonces tendríamos El caso Son donde La normal Podría ir Hacia abajo Eso si la bolita Se va moviendo Muy rápido Si la bolita Se va moviendo Se va moviendo Muy rápido Aquí la Estoy colocando Los dos casos Si la bolita Se va moviendo Muy rápido Entonces Entonces La normal Sería hacia abajo Digámoslo de esta manera Como si Como si esa fue El alambre Evitara que la bolita Se escapara Bien Y si va muy lento Y si va muy lento Entonces evita Que La O sea que la bolita Caiga Se la sostiene Esos serían Esos serían los casos Hipotéticos De que se daría Entonces recuerden Que este es el alambre Visto de frente Entonces Si va muy rápido La bolita Entonces se va a escapar Y digamoslo así Como si fuera a escapar El alambre La sostiene Y si va muy lento Entonces la bolita Se va a caer Y el alambre La sostiene Entonces ahí tenemos Los dos casos Entonces las fuerzas Que vamos a tener En esta situación Las fuerzas Que vamos a tener Corresponde Al peso Que es la fuerza Que le ejerce La tierra A la bolita La fuerza De tracción Gravitacional Que ejerce La tierra A la bolita De masa M Esa es una De las fuerzas La otra Fuerza Es la fuerza Normal Es la fuerza Normal Que le ejerce El rizo O el alambre Yo lo llamo Alambre Sobre M Igual a que A la masa Por la aceleración La masa Por la aceleración Bien En este caso Fíjense Que las fuerzas Las fuerzas Son completamente Verticales ¿Cierto? Son completamente Verticales Entonces aquí Podríamos pensar Va muy rápido O la otra Situación es Va lento Va lento Comparado con el otro ¿Si? Está haciendo una Comparación de Rapideces Bien Entonces bueno Te permítame hacer Una impresión De pantalla aquí Para llevarme Estas letras Ok Aquí Las voy a copiar Y pues la partícula Está siguiendo Un movimiento Circular ¿No? Esa bolita Está siguiendo Un movimiento Circular Entonces en este caso Su aceleración Es hacia el centro En este momento Es completamente Hacia el centro Entonces Déjenme Hacer esto un poco Lleguemos estos dos Para abajo Y aquí pongamos Los diagramas Aquí tenemos El peso Y la otra fuerza Es la normal Yo en este momento No sé Cuál de las dos Será ¿Cuál de las dos Vamos a ver Cuál de las dos Normales Corresponde A esta situación Si es así Entonces usualmente Cuando uno grafica Entonces uno dice Bueno Hacia donde Tiene duda Pues tiene que asumir Los casos diferentes Que se den Hacer en el análisis Físico y matemático Y de ahí descubrir Hacia donde va realmente La fuerza Y su magnitud En este caso Están preguntando Por la fuerza Que ejerce la normal De ese alambre Sobre la bolita Bien Ahí está la situación Son las dos situaciones Entonces bueno Aquí es un movimiento Circular Entonces lo que apunte Hacia el centro Voy a usar el signo Menos Y lo que apunte Hacia afuera Uso el signo más Bien Entonces uso esto En este caso En este caso En ese momento Instantáneo Entonces En el Momento Dos Instantáneamente Como quien toma Allí una fotografía De la situación Y en esa fotografía Pues tiene en cuenta La velocidad La aceleración La fuerza En esa instantánea Entonces en esa instantánea El peso En ese momento El peso va dirigido Hacia el centro Entonces En el movimiento circular Usamos un vector unitario Para indicar Hacia el centro De la trayectoria Que es el vector R unitario Entonces el R unitario Apunta hacia afuera Del círculo Y con el signo menos Indica que apunta Hacia el centro Después viene la normal La magnitud de la normal Es N Entonces la magnitud de la normal Tenemos dos situaciones Una Que apunta hacia afuera Cierto Una que apunta hacia afuera Entonces escribamoslo aquí R Si Y la otra sería Que apunta hacia el centro Aquí nos quería Masa por aceleración Y la aceleración La aceleración En ese momento Es completamente central Porque no tenemos Componentes tangenciales Solamente hay componentes radiales Entonces la aceleración Es centrípeta Entonces en ese momento Pues la aceleración La magnitud de la aceleración Centrípeta Es V Al cuadrado Pero en este caso Es la V En el momento 2 No cualquier V allí V2 al cuadrado Sobre el radio De la trayectoria Que es R Y esa aceleración Apunta hacia el centro La aceleración En el momento circular Aquí es una aceleración Centrípeta Apunta hacia el centro De la trayectoria Recordar las clases Y no ir a revisar Las clases Que hemos hecho En el momento circular Bien Entonces en este caso La aceleración Va hacia el centro Es una aceleración Centrípeta Va hacia el centro Por lo tanto Esta ecuación Quedaría así Solamente tiene componente En R Solamente hay componente En R Entonces aquí voy a colocar Este signo menos Aquí voy a colocar Este signo menos Entonces solamente Tiene componente No hay más Solamente una componente En R Entonces esto se vuelve Un problema Unidimensional Puedo quitar estas R Si tuviera otra Componente tangencial Entonces tengo que sacar Componentes tangenciales Componentes radiales Solamente hay una Como decir Componentes X Y componentes Y Aquí solamente Componentes en R Bien Y tengo que hallar El valor de la normal Entonces voy a despejar La normal Voy a despejar La normal Entonces sumo ambos lados MG Quedaría así Entonces menos MG Más MG Da 0 Y quedaría esta situación Bueno aquí podríamos Factorizar Déjenme poner este primero Aquí Y factorizar la M Vamos a factorizar Bueno voy a borrar Este signo más Que ya no se necesita Vamos a factorizar La masa Entonces quedaría Hasta acá Y vamos a hacer El análisis Entonces ya Factorice la masa Bien Ahí estaría Entonces vamos a tener La siguiente situación En este caso Asumí que la normal Va hacia afuera Es decir Es decir Asumí Perdón El caso es este Asumí esta situación O sea que va muy rápido Que va muy Que va lento Perdón Que va lento Entonces asumí Que la normal Va hacia arriba Entonces en este punto Estoy asumiendo Que la normal Va para arriba Eso es lo que estoy asumiendo Al poner allí En dirección más R Bien Eso es lo que asumí Entonces en esta situación Que tenemos Bueno Si este número Es de menor valor Que este Esto me da un número positivo Me daría un número positivo Que correspondería Diciendo La normal va En dirección radial Hacia afuera O sea para arriba Bien Pero en el caso En que este Tenga menor valor Que este Que sucede Pues esto me da Un número negativo Por lo tanto Este término sería negativo Sería menos R Entonces indicaría Que apuntaría hacia el centro Entonces de que depende Si la normal va para arriba O para abajo Depende De cual de estos dos Es mayor Si este es mayor O este es mayor Etcétera Entonces esa es la situación Entonces en nuestro caso Vamos a ver Porque ya tenemos calculado El valor de V2 Entonces vamos a Reemplazar el valor de V2 Al cuadrado Entonces aquí Volvamos al dato Este es V2 V2 Pero lo necesitamos Al cuadrado Entonces voy a copiarme Este Ese es V2 Al cuadrado ¿Sí? Ya llamo el valor de V2 Pero lo vamos a reemplazar Aquí al cuadrado Que es el que necesitamos Bien V2 al cuadrado Divido por R A ambos lados Miren Estoy usando la respuesta Que habíamos calculado antes Bien Entonces ya Tenemos que V2 Al cuadrado Sobre R Es 3G Entonces si sustituyo Entonces aquí me quedaría 3G Entonces el resultado de esto ¿A qué sería igual? Sería igual a Menos 2MG Es decir que la normal Vale dos veces el peso Pero va O sea con ese signo menos Nos estaría diciendo Que apuntaría En dirección central Mire Esta es la normal Déjenme copiarlo todo Para que sea claro Lo que estamos hablando La normal Recuerden Es una fuerza Es un vector Entonces esta normal Que hemos escrito así Ahí está Nos dio Entonces la N La N La N dio Menos 2MG Entonces la voy a sustituir acá Entonces esto nos está diciendo La normal vale 2MG Dos veces el peso O sea Va O sea Está haciendo bastante fuerza Y va en dirección Menos R La dirección menos R Es hacia el centro Entonces ¿Qué significa? Que en este momento Significa Que la situación Si La situación es que La normal va Apuntando hacia el centro Es decir Tenemos esta situación La situación donde Donde va muy rápido La bolita Va muy rápido Entonces la normal Para esta situación particular Apunta Hacia el centro ¿Si? Apunta hacia el centro ¿Ok? Es decir Que va tan rápido Va tan rápido Que el alambre Aquí le hace fuerza Evita que Que se escape Digámoslo así Del alambre Le hace fuerza Así Empuja hacia acá El alambre ¿Bien? Eso es lo que está sucediendo Entonces la situación De este caso Es esta Esta situación No es para este caso Esta es la situación Esta es la situación De este caso Para lograr Digamos que la normal Vaya para otro lado Pues esto tendría Que ir más lento De tal manera Que este número Sea menor que la gravedad Y ahí entonces Si la normal Iría pues Hacia afuera Sostendería la bolita Muy bien Ok Espero haber contribuido En su aprendizaje Aquí tenemos dos ejemplos Donde no usamos rozamiento Hay otros ejemplos Más interesantes Que pronto Vamos a estar desarrollando En la siguiente clase Nos vemos En la próxima clase Sigan Yo les sugiero Que hagan el desarrollo De estos ejercicios Vuelvan y lo repitan Repitan el video Nuevamente Hagan sus cálculos Verifiquen Se hayan preguntado Si 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 hayan preguntado